Una mañana, una mañana linda Mi corazón como una flor a ti se entregará Una mañana, una mañana linda Tu corazón como una flor a mí se entregará Linda será cuando se sienta que tu es tu amor Me diga que no siente temor Y cuando salga el sol será una mañana Una mañana, una mañana linda Tu corazón como una flor a ti se entregará Una mañana, una mañana linda Una mañana, una mañana linda Una mañana, una mañana linda Mi corazón como una flor a ti se entregará Una mañana linda Mi corazón como una flor a ti se entregará Linda será cuando me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol será una mañana, una mañana linda Una mañana linda Mi corazón como una flor a ti se entregará Que siempre te daré Que siempre te daré Que siempre te daré Que siempre te daré Que siempre te daré